Saludos Wargames & Players, bienvenidos a Muy Otor Wars, soy Mankop y os traigo un vídeo cortito para avisaros, para comunicaros, sobre un kit starter que han iniciado, se han tirado a la piscina, un par de amigos, de la mano de Beatriz, que es la que se le ha currado prácticamente todo, ahora se tiran a la piscina lanzando un kit starter, pensado para aquellos que tenemos impresora 3D y le damos caña a esto del hobby. Es ni más ni menos que un kit starter, esperad, esperad, me voy a poner aquí en chiquitito para iros mostrando lo interesante de que esté kit starter. Bueno, ahora sí, aquí os estará saliendo un vídeo que me ha pasado bien, ya que por desgracia yo la impresora 3D la tengo completamente inutilizada durante un tiempo, y él ha tenido la amabilidad de seguir mis pautas para crearme un vídeo mostrando precisamente el contenido de lo que va su kit starter, que es ni más ni menos que una serie de rodillos pensados para imprimir con nuestras impresoras 3D, ya sea de filamento o de resina, pensados para el modelismo, para las peanas, para los wargain. Estos rodillos lo que tienen es un patrón que cuando lo deslizamos con cierta presión por un entorno de grabado, como puede ser masilla o cerámica, barro o cualquiera de estos elementos que se suelen usar para modelismo, para crear superficies, pues nos dejan un patrón determinado. Pues bien, Ben y Beatriz lo que nos proponen con este kit starter es una serie de rodillos, bastantes de ellos, con diferentes patrones para ayudarnos y facilitarnos, sobre todo, la tarea de esculpido para nuestras peanas, o bueno, escenografías, o diogramas, o lo que queramos. La verdad, la verdad está bastante bien, hay diferentes tipos de rodillo, diferentes, bueno, que nos pueden valer para tema fantasioso, para histórico, para futurista, de diferentes tipos de terreno, hay incluso alguno que usándolo de diferentes maneras nos puede servir incluso para hacer efecto agua, como es el que yo os había traído al clanar hecho a manos, pero ya directamente pasando un rodillo, y algunos bastante interesantes, que ya se lo dijo a Ben, que me ha parecido una idea fantástica, como son estos pequeñitos, para hacer el efecto, bueno, de rodaje, de cadenas de tanques, de neumáticos, o llantas de vehículos, la verdad, el kit starter tiene muy buen planteamiento, me interesa mucho como han hecho el desarrollo de estos rodillos, y bueno, pues os invito, aquellos que os interese, pues darle caña, apoyarlo, que tenéis varias opciones, si tenéis impresora 3D, por supuesto, seguramente Ben más adelante saque alguna opción, si esto le va bien, para aquellos que no tenéis impresoras 3D, podáis haceros con los rodillos, e incluso tiene una opción en kit starter, de que os permite, pagando un poco más, aportando un poco más al kit starter, bueno, pues poder vosotros físicamente vender los rodillos que imprimáis, la verdad, me parece un kit starter interesante, incluso yo le comenté que estaría bien, incluso que si pasaba a la línea que él necesita para sacar toda la producción al final que le falta, de este kit starter, pues que fuera metiendo rodillos nuevos, lo ha hecho, ahí tenemos un wall a partir de los 1200, que es el tope que ha puesto, para ir desarrollando nuevos rodillos, le he dado un bombardeo de ideas, así que si saca mínimamente, con que solo sea un cuarto de todos los rodillos que yo le he comentado, va a estar muy interesante, así que estar a un ojo. No me quiero explayar más, era para comunicaros que aquí está este kit starter, si tenéis impresora 3D, está muy interesante, y si no tenéis impresora 3D, pero la tenéis pensado adquirir en un futuro, que es algo que yo creo que tarde o temprano se va a implementar en el hobby, sí o sí, por la facilidad que nos da una impresora 3D a nivel de muchísimas cosas, más adelante voy a sacar un directo, en el momento que encuentre un hueco, para seguir hablando de este kit starter, mientras voy trabajando en un proyecto que tengo a mano, para así comentaros ya detenidamente al detalle, más sobre la aplicación que le veo a los rollos, mis impresiones sobre cada rollo, cómo los podemos utilizar, es decir, hablaros un poco de todo lo que podéis hacer con todos los rollitos que vienen en este kit starter. A darle caña a este kit starter, que salga adelante, que supere con mucho esa cifra que veo que es bastante baja, que nos propone para que así nos traiga, bueno, pues un montón más de ideas para nuestra impresora 3D. Muchas gracias a todos por verme, y nos vemos en el próximo vídeo, y bueno, en el próximo directo que seguiré hablando de este kit starter. Darle a la campanita, atentos a mis redes sociales, porque como no sé exactamente cuándo voy a poder meter el directo, en el momento que tenga hueco, lo enchufo, así que va a ser un directo super ninja, para que no os lo perdáis. Redes sociales y la campanita de suscripción. Hasta la próxima. Gracias.